Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo mi esposa, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo mi esposo, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo papá, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo mamá, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo, camina conmigo Continuar conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer, Jesús, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, 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 camina conmigo El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es como túANNA Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti Y ahora mío, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia Vamos cántalo y declaralo Mi vida está llena de ti, toda mi vida Que mi vida está llena de ti, yo y yo Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti La tierra, la tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor, tú estás Yo sé que estás en mí Yo sé que estás llena de ti Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Siento Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Que sucede toda mi verdad Y nunca yo me cansar Y nunca yo me cansaré Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor, mi dulce paz Amor, mi dulce paz Amor, mi dulce paz Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor, 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 amor Amor, 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 amor Señor, desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre Realmente he sido el hombre más feliz Por eso Por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente que Tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real Y yo digo que tú eres real Estoy enamorado de ti Te amo Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo hoy Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Gracias por ver el video Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta, me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo Pero nunca estás, aunque entre nosotros, no puedes mentirme Me diste la espalda y rehusaste hablar Pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal Que cada momento se hace más pesado, déjame ayudarte, ya no dudes más Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar vida Pero no podemos estar bien, yo he venido a dar vida, yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Grandes montañas, tú moverás Si fuere tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuere tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo, podemos vencer Si en el poder de Dios, sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuere tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuere tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer El enemigo a tus pies vendrá a caer Cuando las olas vienen y golpean tu barca El viento del huracán despía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero, quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado, quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Y guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Que guardará tu vida y toda tu embarcación Confía marinero, dale a él el timón Los vientos cesarán cuando escuchen su voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu capitán marinero es Jesús, recuérdalo, recuérdalo. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida, de costo llena, donde por siempre yo he demorado. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. 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 Él volverá y cuando él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá y él volverá y cuando él vuelva yo quiero estar preparado. Para volar hacia el cielo con él, hacia el cielo con él, hacia el cielo con él. Caminaba triste y solo. Caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Era un día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor, el amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor. Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor, el amor llegó. El amor, el amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor. El amor, el amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. 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 La libertad El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Nosotros somos igual Tan especial Fue su amor que me dio Un hombre leproso Se acerca a Jesús Meditando Y es tanta la pena Que lleva por su enfermedad He oído que sanas A muchos sin nada Cobrarle He oído que haces el bien Donde quiera que vas Por eso te ruego Que escuches Mi humilde plegaria Si quieres Señor Límpiame Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad De pronto un poder Muy extraño Recorre su cuerpo Y no encuentra otra cosa Que hacer más Se pone a llorar Sus manos de ayer Eran sucias Ahora están blancas Ah, ah, ah Curadas han sido por ese Poder celestial Ah, ah, ah Por eso si tú, mi hermano Te encuentras enfermo Ah, ah, ah Te quiere sanar Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Ah, 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 ah Quiero sanar el pecado Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Ah, ah, ah Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Ah, ah, ah Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Ah, ah, ah Quiero sanar el pecado De la humanidad Ah, ah, ah Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Ah, ah, ah Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Ah, ah, ah Oh, quiero, quiero Quiero, quiero Que tú tengas vida Ah, ah, ah No quiero sanar el pecado De la humanidad El espíritu de mi padre Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Señor Anhela tu presencia Anhela tu presencia Señor Señor, un gemel Señor, un gemel Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Úrgeme Úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Oh, 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 oh Úrgeme Úrgeme Señor, úrgeme Úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Sí, Señor